Estimados espectadores. Bienvenido a mi canal. En este canal, compartiremos con ustedes toda la información sobre Handi Keram. Todavía hay amor entre estos dos. Estimados espectadores que no pueden entender lo que sucedió, en primer lugar, no olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. El reclamo sobre Keram Bursin asustó y conmocionó a sus fanáticos. Llegaron los primeros fotogramas del plató de la nueva serie de canal de, Jakob Seversen. Se ha anunciado el nombre Jakob Seversen, producido por IJAPN, escrito por Kubra Zulun y dirigido por Ali Bilgin. El elenco de Jakob Seversen, que comenzó a rodarse recientemente, es muy fuerte. Bueno, ¿cuál es el tema de la serie Jakob Seversen? Jakob Seversen es la historia del cruce de caminos de Hates, quien no regresa a su hogar familiar desde el internado al que fue enviado cuando era joven después de la muerte de su madre, y vive en el extranjero por sus propios medios. No confía en nadie, y Leila, que nunca conoció a su verdadera familia y ganaba dinero engañando a la gente. No podemos esperar a ver la serie desde el primer episodio. La armonía entre Keram Bursin y Afsanur Sancaktután se ve muy bien. Ya conocíamos la actuación de Keram Bursin, pero Afsanur Sancaktután resultó ser una actriz muy dulce y exitosa. El guión de la serie también se ve interesante y fluido. La dirección de Ali Bilgin también aumentó la calidad de la serie. La serie, que los fanáticos están esperando con ansias, se transmitirá en julio. El ritmo intenso comenzó para Keram Bursin. Tiene amigos que no pueden esperar para verlo en el set. Pero se dice que hay un desarrollo que molestará a sus fanáticos. Se dice que Keram Bursin tuvo una enfermedad menor en el set. Keram Bursin, que enfermó durante el rodaje la semana pasada, fue intervenida de inmediato. Afortunadamente, su estado no fue grave y pronto se recuperó y regresó al plato. Espero que no vuelva a pasar por algo así y cuide su salud. Que te mejores pronto, guapo actor Keram Bursin. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Handy Keram, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos para nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.